Como esconder los me gusta en Facebook, lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba. Entras aquí, después deslizas hacia abajo, hasta la opción de configuración y privacidad. Entramos en configuración y después deslizamos hasta la sección de preferencias. Aquí debes de encontrar un botón el cual diga preferencias de reacciones. Aquí tenemos dos opciones, podemos ocultar el número de reacciones en las publicaciones de otras personas o incluso en tus publicaciones. Aquí te puedes seleccionar uno o el otro o incluso los dos. Muy bien, en dado caso de que tú quieras esconder los me gusta únicamente de una publicación, lo que haremos será entrar en nuestro perfil, después buscamos digamos esta publicación, vamos a presionar aquí, seleccionamos la opción de editar publicación o editar privacidad y en lugar de público seleccionas la opción de solo yo. De esta forma únicamente tú vas a poder ver esta publicación, por lo tanto los comentarios, los me gusta y básicamente cualquier cosa de esta publicación va a estar escondido o ya no se va a mostrar para las demás personas. Muy bien, otra cosa que yo te recomiendo hacer, en dado caso de que no te guste, que las personas sepan a qué le das me gusta o a quién sigues, es entrar en configuraciones y vamos a buscar la opción de seguidores y contenido público. Aquí aparece una opción la cual dice, ¿Quién puede ver las personas, páginas y listas que sigues? Si tienes la opción de público, yo te recomiendo que selecciones solo yo. De esta forma ninguna persona va a poder saber a qué página le das like o qué página sigues en este momento. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.